Oh, miren lo que nos llegó Wow ¿Qué tal amigos? Nuevamente De Sakura Shop Y hoy nos llegó nuestro paquete O kit de boxeo Quédate para ver cómo nos fue Bueno, vamos a abrir esto Para ver qué tal Es de la marca Banca Pro Es mexicana y ahorita tiene unos Súper descuentazos Este venía de obsequio, esta bolsa Ya no son dos Son dos más Tres, cuatro, cinco Y seis Son seis bolsitas Estas hay que rellenarlas aquí con arena Para darle estabilidad a la estructura Sigamos Que más viene Ay, me corté La base Sigo sangrando Bueno, ahí tenemos la base de la pera property Sí, 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 sí sir Ah, miren, este va a ser para colgar aquí el saco, el saco de box. Esta es la estructura. Y ahora sí, vamos por el perrón. Y ahora sí, vamos por el perrón. Con dorado. ¿Qué tal, eh? ¡Wow! Lo que les decía, hecho en México. Y lo padre de esto es que ya te llega, pues ya, con un relleno especial. Y lo mejor es que te lo personalizan. Pero vea qué dice ahí, ¡Sakurachok! ¡A huevo! Muy bien, amiguitos. Pues bueno, voy a intentar armarlo. Aunque la verdad me cansé, están súper bien protegidos. Entonces, se ve que es de muy buena calidad. Y aún están todavía económicos. Así que, en la descripción les dejo el link por si están interesados en adquirirlos. Entonces, ¡Sakurachok! ¡Sakurachok! ¡Suscríbete! 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 Bueno, amigos, vamos a ver si podemos armar esto. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 vean ya que asi esta y cortan sus patitas para mayor estabilidad bueno parece que vienen unos tornillos de sobre cualquier cosa la verdad estuvo difícil mejor este pidan ayuda cuando lo vayan a a mover y a armar porque si esta super pesado super super pesado entonces ya nada mas de aqui vamos a colgar nuestro costal pero esta super super pesado entonces yo creo que vamos a tener que esperar a rellenar estos con arena que son los que le van a hacer contrapeso vamos a poner ahí algunos de aqui otro y asi para que este mas estable la 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 estructura entonces ya en estos dias yo creo que voy a buscar la la arena ya para poder instalar el costal y comprar unos colchoncitos abajo de esos que hay como en los gimnasios que parecen de rompecabezas asi de goma para no dañar el piso entonces este ay esta super bien equipado viene con todo entonces esperemos te haya gustado este video y nos vemos en el proximo para que veas como quedo como entrenamos chao chau ta la ta 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 Gracias por ver el video.